¿No te pasa que en general tiendes a ser una persona demasiado miedosa, insegura, desconfiada, que te cuesta tomar decisiones por ti mismo, que estás preocupado todo el día por cosas que no han pasado y que de repente llega un momento en que tienes que pedir consejo a otras personas pero no sientes todavía esa seguridad y al final no sabes qué hacer y que hais atrapado por la duda eterna?